Me dicen el provinciano porque vengo de la montaña con un machete en la mano y mi acordeón pa' las parrandas yo vengo abriendo camino en la ciudad como en el campo por eso traigo este canto, trabajar es mi destino y siempre donde voy, ahí viene el provinciano eso es lo que yo soy, con el machete en la mano y siempre donde voy, ahí viene el provinciano eso es lo que yo soy, con el machete en la mano Raúl Negrete Joaquín Cagollo y Argelio Banchetti Y hago grandes parrandas, que otras las quieren hacer como Dios es quien manda, no dejo de complacer y hago grandes parrandas, que otras las quieren hacer como Dios es quien manda, no dejo de complacer grita por todas partes, ahí viene el provinciano yo vivo de este arte con el machete en la mano grita por todas partes, ahí viene el provinciano yo vivo de este arte con el machete en la mano José Joaquín Solano amigo mío y defensor de la familia SAIC como soy corralejero, por eso vivo tranquilo de vuelta es mi sombrero, para trabajar yo vivo las mujeres que me ven, me dicen viejo jarocho las que me conocen bien, ahí viene el viejo sabroso y las que no me conocen, me vienen a provocar otras que solo me oyen, dicen que quieren probar y las que no me conocen, me vienen a provocar otras que solo me oyen, dicen que quieren probar ahí viene el viejo jarocho, ahí viene el provinciano y grita el viejo sabroso, con el machete en la mano y grita el viejo sabroso, con el machete en la mano Martemi y Roseli Pérez, en Madrid, España ниiterra el viejo sabroso, con el machete en la mano y tarro, tumba, tumba. si trae con el masculino, se ven, cierra con el caballero sin boca y solmar y solmar y solmar y solmar inv Clap拿 chicas Córdica branch 날 Gracias por ver el video.